Y lo siguiente, amigo televidente, hoy hay varios artículos, incluyendo editoriales de periódico, pero hay un artículo de una líder empresarial y prestante abogada que yo siempre leo, que ella habla de que realmente, y esos otros artículos que yo leí, sobre el gran derroche de dinero, lo costosa que es la política en República Dominicana, lo que dura el periodo de campaña electoral en la República Dominicana, que eso tiene que cambiar. Eso tiene que, señores, no es posible, y por ejemplo, Marisol Vincent pone el ejemplo de esos países, países ricos, que las campañas duran dos o tres días y un par de meses, y hay topes en los gastos de campaña, hay tope. Y pone el ejemplo ella de los miles y miles de millones de pesos, es más, miren aquí, este artículo, este reportaje que salió, eso llora ante la presencia de Dios, eso llora ante la presencia de Dios, 28 mil millones de pesos se le han otorgado, señores, amigos televidentes, a los partidos políticos, desde 1998 que empezó el financiamiento a los partidos políticos, es decir, en 26 años, ustedes van a ver eso, 28 mil millones de pesos, en un país pobre con tantos problemas, tú sabes lo que significa. Luis, lo que pasa es que es muy diferente abundar de políticas partidarias, Luis, y hablar de políticas porque hay unas elecciones. Yo le explico más tarde. Entonces, ustedes van a ver, 28 mil millones de pesos, que eso es tirarlo así, a votar, que los partidos políticos, porque es que nosotros no podemos, queremos, señores, mantener ese financiamiento, mírenlo aquí, eso llora ante la presencia de un país con tantos problemas, miren, los partidos electorales, mírenlo ahí, recibieron 28 mil millones de 1998 al 2024. Eso es lo que el gobierno, el Estado le ha dado, aparte de lo que dan los empresarios y cierta gente ligado a actividades non-santas, que le dan colaboración a los partidos, a los candidatos, señor, y eso no puede ser. Aquí se temen, ustedes ven esas elecciones que van a terminar el domingo, ustedes verán a los dos o tres días otra vez campaña, eso no puede ser, señores. Este país tiene que coger un compadre espera, este país tiene que coger unas vacaciones, y aquí los políticos están acostumbrando a una gran parte de la población a que nada más piensen en política y no piensen en trabajar, porque como la nómina del Estado ha ido creciendo tanto, como hay gente que sale en riesgo, que sale en riesgo por estar en política, que consiguen una botella, que consiguen esto, que consiguen lo otro, una contrata, una pensión, aquello, lo otro, la gente se mete en política. Entonces, señores, eso no puede ser, eso es un crimen, señores. ¿Y tú sabes lo que es un país y que una campaña electoral dura 10 meses y un año? La que es oficializada, porque aquí hay campañas electorales los cuatro años, y después hay que hacer primarias en los partidos para escoger los candidatos, y después, eso no puede ser, señores, eso hay que buscarle una solución. La gente va a llegar un momento que aquí no va a querer trabajar, que es lo que va a hacer política. Hacer política. Y entonces hay una masa de pobres infelices que lo engañan con cositas, los políticos le dan, porque aquí hay un segmento que le gusta que le den, y que eso le sale barato a los políticos. Después, a esos que ellos le dan cositas, le van a reclamar, le dicen, no, yo te pagué ya. Yo lo he oído que se lo dicen a gente, yo te pagué. Tú ves, tú ves el PRM, señores, yo quiero ver eso, yo quiero ver eso, ese PRM que ha juramentado tanto tránsfuga, y que ha juramentado gente de los tres partidos del PRD, del PLD, Fuerza del Pueblo, todos los días yéndose, yo no sé dónde van a meter esa gente. Malos PRMistas que están en el banco. Yo no sé dónde van a meter esa gente, yo no lo sé. Del dinero que usted y yo pagamos de impuesto, a engordar esa nómina estatal, a seguir, o sea, dinero que se puede coger para resolver obras, para fortalecer el sistema de salud de la República Dominicana, para fortalecer el sistema de educación de República Dominicana, para resolver de una vez por todas el problema de la inseguridad ciudadana, que es un gran problema en la República Dominicana, para resolver problemas migratorios, ese problema haitiano, que tantos dolores de cabeza nos está creando.